Fue solo un juego sin importancia Con un amigo me aposté que yo tendría tu querer Pero es que luego, poquito a poco Aunque la apuesta la gané, también de ti me enamoré Y desde entonces hasta ahora, todo marchaba también Hasta que alguien te contó la historia, no lo tomaste bien Por culpa de una apuesta yo te conseguí Por culpa de una apuesta luego te perdí Y ahora en la distancia solo pienso en ti, no puedo dormir Pensando que algún día tú vuelvas a mí Cierra los ojos, abre tu alma Y verás con el corazón, que solo vivo por tu amor Ya sé que es cierto, que estás dolida Pero te juro que es verdad, que tú me has hecho enamorar Y desde entonces hasta ahora, todo marchaba también Hasta que alguien te contó la historia, no lo tomaste bien Por culpa de una apuesta yo te conseguí Por culpa de una apuesta luego te perdí Y ahora en la distancia solo pienso en ti, no puedo dormir Pensando que algún día tú vuelvas a mí ¡Ay, ay, ay! Y desde entonces hasta ahora, todo marchaba tan bien, hasta que alguien te contó la historia, no lo tomaste bien. Por culpa de una apuesta yo te conseguí, por culpa de una apuesta luego te perdí. Y ahora en la distancia solo pienso en ti, no puedo dormir, pensando que algún día tú vuelvas a mí. Por culpa de una apuesta yo te conseguí, por culpa de una apuesta luego te perdí. Y ahora en la distancia solo pienso en ti, no puedo dormir, pensando que algún día tú vuelvas a mí. Gracias. 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 Gracias.